¿Dónde? Pues me va a dar copil de aire. ¡Huy! ¿Hola, qué estás haciendo, señor Ignacio? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tocayo! ¡Otra estoy con esto, caballera! ¿Qué es eso, qué? Trigo. ¿Para qué lo quieren, ese trigo? Es para venderlo. ¡Órale! ¿Qué estás haciendo con él? Empaquetándolo. Ya va, ¿qué? ¡Fue en un café! ¡No me amas un día! ¡Fue en un café! ¡Dónde la vi llorar! ¡Fue en un café! ¡Y no quise escuchar! ¡Fue en un café! ¿Eh? ¿Qué le das a ver? ¿Allá está dentro de la madre? ¿Qué llamas? ¡No! ¡Era con la vida sexual! ¡Era con la vida sexual! ¡Era con la vida sexual! ¡Era con la vida! ¡Está dentro de la vida sexual! ¡Era con la madre! ¡Era con la vida sexual! ¡Era con la vida sexual! ¡Era con la vida ! ¡Era con la vida sexual! Su ausencia me mata y yo no puedo volver